Hola chicas, hoy día comenzamos un nuevo vlogcito, ya es viernes 30, estamos a un día de año nuevo Pueden creerlo, es demasiado rápido lo que se ha pasado Pero nada, pretendo grabar todo este fin de semana Les cuento que en un ratito ya nos vamos a Guaral, que es más o menos a unas dos horas de Lima aproximadamente Vamos a ir en el carro de una amiga, con cinco amigos en el carro Así que esperemos entrar todos muy pegaditos, pero sí Así que hemos decidido ir desde hoy día, un grupo va a ir hoy día y otro grupo va a ir mañana Miren las californianas, se ve muy gracioso Pero sí, bueno entonces en un ratito ya viene Víctor, me va a recoger para irnos en taxi a la casa de mi amiga Y ya nos vamos en su carro Pero estoy muy emocionada porque siento que van a ser días bien bonitos y relajantes Y bueno, bueno, bueno Así que definitivamente este video lo van a ver Uy, este video lo van a ver mucho después Pero igual espero que el día que lo vean, que lo hayan pasado muy 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 bonito Con toda su familia o amigos Y decirles que las quiero mucho a mis chicas bonitas Hola chicas, bueno ahí no se ve nada, estoy yo por acá No, no se ve porque está todo negro Pero ahí ven el carro que está atrás Estamos con Víctor Hola seguidoras y seguidores de HolyDots Ay, no digas así, ¿qué te pasa? Estamos yendo a la casa... Edítame pues, otra vez un saludo No la voy a editar, ya está bien Acá de nuevo Víctor Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, feliz año La cuestión es que estamos yendo a la casa de Dianita para recogerla ¿Sí? ¿A esta hora? ¿Tan tarde o no? ¿Qué hora hay que hacer? Tempo No, sí, no, no, no la voy a editar No, sí Pero también se puede sentir Vale el amor No, sí No, no, no No, no No eres No, no, no No, no, no Hola chicas, bueno no se ve nada, pero estamos ya en el carro de Chirley, ay por qué apaga la música? Ay a mi amiga ya esta alteradilla, pero ya estamos pasando a Ancon y ya vamos a llegar. Así que bueno, ya dejo de grabar porque acá me bulean todos. Música Hola chicas, bueno disculpen las greñas y todo, ya acabamos de llegar a la casa de la amiga de mi mía. No va a salir Chirley. Y bueno ahorita estamos esperando a la dueña de la casa que viene con sus papis, pero ahorita estamos Dianita, Víctor, Chirley y yo. Así que estamos esperando. Y nada, ha sido, no se va muy largo ¿no chicos? Una hora más o menos. ¿Tomaron el tiempo? Una hora y media creo que ha sido. Una hora y media más o menos. Así que bueno, de hecho acá están cansados. Vamos a ver si llegamos a comer algo o si tomamos unos traguitos. Música 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 Música